Hola a todos, soy Pablo y bienvenidos a Hollow Knight episodio número 11 Madre mía chicos, este juego me está encantando Muchísimas gracias por el apoyo, likes, comentarios, suscripciones Siempre, siempre le agradecer Y por cierto, me he quedado un ratito escuchando la música Porque es increíble, lo bien ambientado que está este juego La verdad es que es espectacular este metroidvania Me está gustando demasiado Por cierto, antes de nada deciros que Si no habéis visto en el anterior episodio, irá a verlo por supuesto Pero ya os adelanto que hemos conseguido la garra de mantis Que nos permite poder hacer el salto en pared Y eso nos va a habilitar nuevas zonas más que interesantes Así que como podéis ver, mirad, fijaros un momentito Hay plaga ahí, plaga ahí Bueno, todavía no lo domino muy bien la técnica Pero bueno, ya me entendéis Lo mejor es... Joder, madre mía, es que el saltito este en pared Está siendo un poquito bastante más complicado de lo que yo esperaba Vale, vamos a coger el geo, que eso siempre es importante Estupendo Ostras, madre mía, hay que tener muy controlado ese salto Ostras, que hablas, es imposible tío Vale, me voy a curar los tres Ya sabíamos que empezar un episodio sin fails Es casi imposible Vale, no puedo, no puedo, no puedo No puedo Es que no domino la técnica Imposible tío Vale, ahí creo que lo había conseguido Pero vale, ya no me arriesgo más Ya no me arriesgo más porque voy a morir Vale, ese enemigo me ha venido de perlas Vale, perfecto Muertísimo también Vale, vamos a curar los tres Karusa, perfecto Vale, y esto Por aquí donde estoy, madre mía Estoy más perdido que todas las cosas Vale, por aquí no hay nada, parece Vale, ¿en serio? Vale, por aquí parece que no se puede avanzar Vale, me tenía que dar Lo estaba viendo La cae ahí, perfecto Vale Te damos un segundito porque creo que me he dejado algo No sé por qué me da esa ligera sensación Vale, no me había dejado nada Sí, 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 sí Me he dejado algo, me he dejado algo Madre mía, me está reventando Impresional, ¿qué es esto? Diario de Del errante Vale, perdón, muertísimo Vale, vamos a curarnos todo Uno Dos Y tres Genial Vale, estupendo Muertísimo también Vale, también muerto Vamos a curarnos Uno ahí, perfecto, sin problemas Placa ahí, placa ahí, perfecto Vale, lo que voy a hacer es intentar volver a esa zona Porque creo que ahí hay algo más que interesante Estoy casi completamente seguro Oblado mantis Madre mía, si lo había hecho Lo había hecho, hermano Lo había hecho Vale, perfecto Vale, estupendo, estupendo, estupendo Estupendo Vale, ahí hay un poquito de geo que voy a intentar coger Vale, ¿y esto es para habilitar esta zona solamente? Bueno, por lo menos Te lo puedo llegar a comprar Dame todo el geo, hermano Vale, estupendo Vale, la combinación de la garra de mantis Más la capa de ala de polilla es clave Pero bastante, además Vale, cuidadín, cuidadín Que todavía no lo controlo muy bien Vaya tela Si le había dado la capa de ala de polilla Le había dado Vale, vale, perfecto Voy a ir por la otra zona Porque ya sabéis que yo soy muy fail Y voy a morir con los pinchos What the fuck Esa zona era nueva Esta zona es nueva Esta zona es nueva Al haber reventado tanto Se ha habilitado esta zona Estoy seguro Vale, vale Mucho cuidado, mucho cuidado Que puedo felear Vale, ahí hay un mantis No quiero problemas No quiero problemas No me revientes No me revientes Perfecto Vamos a curarnos Las dos carusas Ostras, madre mía Esto es muy difícil Pero muy difícil Casi imposible Vale, perfecto Ya está habilitada Zona nueva Venga Otra zona más habilitada Perfecto Vale, perfecto Vamos a coger todo el geo Ya sabéis que el geo Es más que clave en este juego Vale, estupendo Habilitamos otra zona Ostras, madre mía Ya he faileado ahí No me lo puedo creer Vale, estupendo Placa ahí, placa ahí Vamos a pillar todo el geo Más que clave el geo No me cansaré de decirlo Oh, tafak, 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 tafak Tafak Perfecto Placa ahí Madre mía Ni la has visto venir, hermana Vale Y dos Genial Vale Cuidadín, cuidadín Que tengo que habilitar Todas las zonas posibles Vale, estupendo Placa ahí Esperamos a que ataque The fuck Placa ahí Perfecto Boom Ese busteo bueno Vale Ya están habilitadas Todas las zonas Así que sin problema, ¿no? La verdad es que tengo mi duda Si está habilitado todo Pero bueno Vamos a ir poquito a poco En este poblado Porque nos está reventando Madre mía Me ha reventado Me ha reventado Madre mía Cuidado que está ahí La otra Placa ahí Perfecto Busteo Y placa ahí Genial Vamos a curarnos Todo lo posible Madre mía Este juego me está encantando Placa ahí Perfecto Vale Podemos habilitar También esta zona Y creo que ya Están habilitadas Todas Ahora sí que sí Sí, ahora sí Genial Podemos ir por aquí Perfecto What the fuck What the fuck Me ha dejado cerrado ¿En serio? Vale Mucho cuidado Porque esa jugada No me la esperaba Vale Ha sido muy rápida Yo creo que no se podía Hacer otra cosa Eso estaba preparado La verdad es que no tengo Ni idea De por qué siempre Vale Lo que voy a hacer Es ir por aquí Mejor Vale Lo que sí que voy a hacer Es curar un corazón Que no lo he visto Perfecto Hay una carusa Genial Perfecto Mierda Me ha dado el último golpe No sé por qué no me sorprende Vale Estupendo Vamos a seguir por aquí abajo Vale Voy a curarme Otra carusa Madre mía Madre mía He bajado mucho He bajado mucho Oh my god Oh my god Oh my god What the fuck What the fuck Is that hermano Desafiar ¿Qué me estás comentando ¿Qué me estás comentando? Really nigga Really nigga Señoras de las mantis What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Perfecto Perfecto Cuidadín Cuidadín Que es la muerta fecha What the fuck Oh my god No me da tiempo a curarme No me da tiempo a curarme Me está reventando What the fuck Tenía que haberme equipado La coraza de Baldur What the fuck Tío ¿Qué hablas? ¿Habéis visto Qué reventada La pava esta? La mantis No Pum 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 No sé ni dónde estoy ¿Qué hablas chaval? Estoy a What the fuck Is that hermano Estoy lejos Pero lejos Lejos Lijos Hermano Madre mía Madre mía Madre mía Vale Por aquí ahora En teoría Puedo intentar probarlo Pero eso va a ser difícil Ya lo sabéis Ostras No me lo puedo creer Chaval Juuu Juuu Esto tengo que hacerlo Vale Perfecto 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 Lo conseguí Lo conseguí Lo conseguí ¿Qué es esto? Vale Un trozo de máscara Vale Menos mal que lo conseguí Menos mal que lo conseguí Siguiente Ya no sé ni lo que digo Al fin y al cabo Vale Mucho cuidado con este pavo No me mola nada Plaga ahí Perfecto Muertísimo Ya está No me complico Menos mal que había dejado esa zona habilitada Menos mal que lo he hecho bien Venga vale Por aquí Vamos 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 Perfecto Madre mía Cagada Cagada mortal Plaga ahí Y plaga ahí Perfecto Muertísimo Vale Otro más Muerto Y a ver ¿Por aquí hay algo? Plaga ahí Y plaga ahí Perfecto Muertísimo también Vale Vale Ya le he pillado rollo a esto Vale Vale Me la estoy jugando demasiado Y eso no es bueno Vale Perfecto Vale Vale Esto no es una zona nueva No Más que nada Una zona oculta Quería decir Vale Perfecto Otra oruguita salvada Genial Madre mía Tío Si lo había hecho bien Lo había hecho bien Más o menos ¿Ya me conocéis? Vale Perfecto Mucho cuidado No sé por qué Está habiendo Esos bajones Ahí Otra vez Muerto No me lo puedo creer Ahora que se subdivide El alma ¿O cómo? Vale Vale no El Se ha ido para allá Vale Dale un segundito Tenemos equipados cuatro Es decir Lo único que puedo equiparme Es la coraza de Valdur Nada 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 Tenemos que ir con lo que hay La coraza de Valdur Me vendría genial Pero no puedo quitar dos cosas Para pillar la coraza de Valdur Es imposible No me sale rentable Básicamente Madre mía Este juego Sabíamos todos que era difícil Pero yo no pensaba que iba a ser tan difícil Vale Mucho cuidado Que ya he ido a feileando Y placa Perfecto Muertísimo Vale Ese juego lo he perdido ¿No? Sí Fail Es mi apellido Madre mía Cómo la estoy liando Cómo la estoy liando What the fuck Vale Vamos a ir por abajo Rápido Ya no Ya no me la juego Vale Estupendo Ahora por aquí Por aquí Y por aquí Perfecto Madre mía Parezco un progamer Madre mía Perfecto Muertísimo No Pero puedo creer Tío Como voy a ser tan fail Vale Vale ¿Esto qué es? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que no haya nada Es imposible Es imposible Hermano Es imposible No me lo puedo creer ¿En serio ¿En serio vine hasta aquí No había nada? Vale Explota ya Explota ya Perfecto Eso es un poquito extraño Y me da a mí que algo había seguro Pero no sé muy bien el qué Madre mía Madre mía Madre mía Vale 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 Mucho cuidado Vale ¿Esto qué es? Hongo con esporas Hongo con esporas ¿Esto qué es? Compuesto de materia fúngica viva Suelta esporas cuando se explote A alma Cuando se pone a alma Perdón Al concentrar a alma Emite una nube de esporas Que daña lentamente a los enemigos Ostras Pues eso no es tan nada Pero que nada mal Nada mal Es decir Cuando empiezo a concentrar a alma Libero esporas Que dañan a los enemigos Ostras Muy guapo eso Pero bastante guapo además Vale Ya ha faileado No me puedo permitir otro fail Ostras Si este como era Ahí placa ahí Madre mía Menos mal Menos mal Menos mal Que ya la iba cagando Estoy justo A una de morir Vale Nada Con esto me recupero rápido Una para mi Perfecto Vale Estupendo Perfecto Y perfecto Muertísimo Venga Vamos a recuperarnos todo Por cierto minuto Joder Madre mía No me va a poder hacer el desafío No voy a poder hacer el desafío Me cago en todo lo que se menea Vale Estupendo What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Uy 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 Vale Estupendo Vamos a curarnos Uno más Vale Genial Vale Darme un segundito Porque lo raro es que por aquí no haya Vale Ahora por aquí si que puedo ir Perfecto 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 Dime que hay un banco o algo Vale Estupendo Muertísimo Ah no 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 Esta zona ya la habíamos visto La habíamos visto Lo que si que no había ido es por aquí Vale Estupendo Estupendo No se puede subir por aquí No se puede subir por aquí Y ahí hay algo Seguro 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 No puedo No puedo subir por ahí Y me está mosqueando bastante Vale 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 darme un segundito A ver Madre mía No me lo creo Ni yo Ni yo chaval Lo bien que lo he hecho Vale a ver Madre mía Esto si que nos catiman en gastos Vale No me ha dado No se ni como Vale Perfecto Muertísimo Ostras Lo que si que me he dado cuenta Es que al haber Al haber muerto dos veces He perdido el geo Hermano Y tenía más de Más de 700 No me lo puedo creer De verdad Tío Ahora me acabo de dar cuenta De ese De ese problemón Que me estás comentando Tío En serio Me lo estás diciendo Ahora si que si Ahora si que le ha cagado Vistosísimo Pero vistosísimo Hermanos He perdido Un montón De geo Pero un montón De geo Vale Vamos a seguir por abajo Ostras No me lo puedo creer Tío En serio Tengo que concentrarme Por favor Vaya tela Estoy fail Estoy fail Tío Aquí Esto era justo Lo que yo quería Perfecto Vale 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 Ahora ya estamos hablando El mismo idioma Que tengo aquí A ver Enjambre Recolector Atrapalmas Y cuerpo Y cuerpo firme Lo de Asespora No me va a hacer Nada Absolutamente Vale Minuto 22 Ya de vídeo Me cago en todo Tío Ese pavo que es Vale Ya sé lo que vamos a hacer Lo vamos a dejar por aquí Chicos Y el próximo episodio Seguimos viéndolo todo Porque me estoy Buscando un poquillo Porque el geo Me ha sabido Muy pero que muy mal No nos podemos permitir Volver a caer En En eso En perder el geo Cuando nos mueran Tenemos que ir Lo primero Lo primero A recuperar el alma Así que espero que os haya gustado El episodio Dejar un buen like Un comentario Todo lo que queráis Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y si estáis suscritos Compartir el vídeo Cuesta absolutamente nada Y a mi me hace Muy feliz Y nos vemos como siempre En el siguiente episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!